Hola a todos y a todas, pues estamos regresando de la charla, de la hora que tuvimos de la charla abierta y bueno, pues vamos a continuar con el programa. En esta ocasión tenemos la mesa que refiere a una mesa de futuros profesionistas sobre precisamente su trabajo de titulación y todo lo que implicó y parece, bueno, ellos contarán sus historias, sus trayectorias, sus experiencias, lo cual me parece pues algo interesante porque va de la mano con lo que comenzamos a abordar el día lunes en este encuentro sobre el diseño de recursos educativos abiertos, todo lo que hay detrás de hacer o de crear un recurso, ¿no? Entonces estos chicos pues trataron de, en su, en el desconocimiento de que es un rea, se vieron inmersos en toda esta historia, ¿no? Entonces, bueno, les doy la bienvenida, se encuentra Víctor aquí, se encuentra Wendy, se encuentra Maribel y se encuentra Fátima. Y bueno, chicos, chicas, bienvenidos a la mesa y la mesa se titula Fácil, solo serán unas diapositivas, reas para titularse. Entonces, pues sí, fácil pareciera, ¿no? Fácil pareció en sus inicios. Y bueno, para dar paso a la voz de ellos, antes quiero contextualizar un poco sobre lo que implicó este, este trabajo. Cabe mencionar que el grupo de investigación, chat, que organiza este encuentro, pues, desde hace años viene trabajando precisamente en desarrollar estrategias, metodologías, que a partir de la mediación tecnológica, pues, permitan o promuevan el aprendizaje, ¿no? Y a partir de ello, desde hace varios años ya, venimos trabajando una metodología instruccional que, pues, hemos trabajado, diseñado, rediseñado, probado, revisado, que justo el año pasado hicimos la presentación de un pequeño manual que se basa en esta metodología instruccional, que es la metodología SOC. Y bueno, derivado de todas estas implementaciones para probar la metodología SOC, nosotros decidimos que era momento de ver qué pasaba cuando lo utilizaba alguien que no fuera un docente, ¿no? Entonces, bajo esa premisa, nosotros decidimos, pues, apoyar a todos aquellos chicos y chicas que se encuentran al final de la carrera de la licenciatura para que logren su titulación. Sabemos que el realizar una tesis, en ocasiones el solo hablar de la tesis como tal, pues, ya nos representa como todo un trabajo complejo, ¿no? Sin embargo, en la UNAM particularmente, que es de donde provienen estos chicos, de la FESIS-TACALA, hay una modalidad de titulación que es por apoyo a la docencia. Entonces, nosotros nos dimos a la tarea de revisar, pues, qué implica esta modalidad, cuáles son los requisitos, y notamos que se empalma precisamente con todo aquello que tiene que ver con el diseño de algún material que precisamente un docente pueda implementar en sus clases, ¿no? Entonces, derivado de ello, dijimos, bueno, vamos a, ¿qué tal si probamos ahora esta metodología instruccional? Apoyamos a los chicos para que se titulen con un buen recurso, con un buen material, que al final también permita al docente, pues, implementarlo en sus clases, ¿no? Entonces, decidimos hacer la implementación, tuvimos un piloteo, de ese piloteo diseñamos un curso para que aprendieran la metodología instruccional, pero también aprendieran a diseñar un REA. El REA, lo que implica, ¿no? Cuáles son sus características, aprendieron un poco de las licencias Creative Commons, que ya lo veíamos en los días anteriores. En fin, vimos herramientas tecnológicas a partir de las cuales ellos pudieran implementar su recurso, ¿no? Derivado de todo esto, hicimos un piloteo. Hubieron poquitos chicos, posteriormente hicimos modificaciones al seminario, implementamos nuevamente. En este sentido, fuimos haciendo, creo que el tercer seminario fue como el que ya se adecuó un poco más a partir de todas las observaciones que nosotros vimos de las implementaciones pasadas. Tenemos aquí ahora chicos del seminario, de la tercera implementación del seminario de titulación, creación de REA, que es Víctor Salas y Wendy Guadalupe. Ellos son de la tercera generación del seminario. Y tenemos a Fátima y a Maribel, que son de la cuarta generación del seminario. Este año también implementamos el seminario de creación de recursos. Obviamente ha cambiado el seminario de generación a generación. Y, bueno, la intención es también que ellos nos cuenten, pues, para ellos qué implicó el decir, yo me voy por esta modalidad de titulación que pareciera que es más sencilla de terminar, de culminar a una tesis. Sin embargo, creo que ese fue como el elemento sorpresa, ¿no? Es decir, ojo, el que tú diseñes un recurso no implica solamente crear unas diapositivas, como lo dice el título de esta mesa, ¿no? Sino que detrás del diseño de un material educativo hay todo un trabajo complejo, ¿no? Entonces, particularmente porque hablamos no solamente de diseñar una actividad, sino también seleccionar una herramienta tecnológica que permita potenciar precisamente los objetivos de aprendizaje, ¿no? Entonces, todo ese trabajo, ellos lo vivieron. Me parece que fue una experiencia, ¿cómo la llamaría yo? Interesante para ellos, para nosotros también, porque nos engañamos en ningún momento al decir, aquí hay un seminario. Nosotros lo que ofrecimos fue apoyo en cuanto a dar un seguimiento en su trabajo de titulación, en cuanto a brindar todas esas herramientas que de cierta manera les facilitara el trabajo, pero al final de cuentas ellos fueron los encargados, los expertos en diseñar el recurso, ¿no? Entonces, me parece que esa es una experiencia que vale la pena retomar y que ya lo vemos comentando en el encuentro sobre si vale la pena que los estudiantes que aún se encuentran en formación vaya, pues aprendan sobre diseñar recursos, sobre cuáles son las características que debe tener un REA. Y en ese sentido, bueno, yo les voy a comenzar con una serie de preguntas que nos ayuden a entender todo lo que implica diseñar un REA. Entonces, voy a comenzar preguntándoles a ustedes qué les significó diseñar un REA en un inicio cuando ustedes se inscribieron al seminario y cómo contrastan esa idea que tenían con ahora que ya han terminado el diseño de sus recursos, ¿no? Me parece que creo que eso es un punto fundamental que vale la pena compartir. Voy a comenzar con Víctor y posteriormente le daré la palabra a Wendy, a Fátima y finalmente me ven. Ok, muchas gracias maestra. Buenas tardes a todos los que nos acompañan y es un gusto, un honor estar aquí otra vez con ustedes y ahora estando en una mesa como esta, ¿sí? Bueno, comienzo para mí en un inicio cuando me comentaron que tenía que hacer un recurso educativo abierto, fue por eso, porque entré al curso, a este seminario de titulación. Me llamó mucho la atención porque no conocía el tema, ¿no? Es sobre diseño instruccional, entonces me pareció un tema novedoso que no había visto en la carrera, entonces por eso quise entrar y cuando empecé a conocer un poquito, pues me empezó a gustar más y a llamar la atención. Antes en la carrera ya había escuchado alguna vez por un profesor que podíamos titularnos haciendo un material, pero no sabía bien cómo consistía esto, porque cuando estás en la carrera solo escuchas la opción de tesis o tesina, entonces como que se te cierran las opciones, pero pues ya con este seminario de titulación conocí lo que son, que podías hacer un material en esta modalidad de apoyo a la docencia. Al inicio, cuando empecé a conocer sobre los REAS, me pareció algo sencillo, como lo menciona la profesora, sí me pareció algo simple, solo presentar un tema, ¿no? Que ayuda a un profesor. Ah, qué fácil, lo hago, lo hago ahorita en tres meses y mentira, mentira, no te tardas tan poco tiempo. Yo sí me tardé bastante porque no solo es el tema, sino presentar una idea o presentar una instrucción en un solo recurso, ¿no? Entonces, eso es la dificultad de los REAS, de los recursos educativos abiertos y además su, además también este, el diseño de, tanto de los contenidos como de la presentación del mismo REA, ¿no? Que también este, pues un requisito es que sea accesible, también este otro requisito es que, es que pueda, pueda utilizarse por los estudiantes que sea autogestivo. Entonces, estos, estas cosillas son las, las, este, dificultades que tiene un REA, no, no es tan fácil como suena o como, como sí, como suena en la teoría. Entonces, este, para mí en un inicio, si no presentaba un, este, algo difícil, pero ya con el tiempo me fui dando cuenta que no era algo tan, tan fácil, que sí necesitaba mucho tiempo, necesitaba mucha dedicación, mucha investigación. Eso es también muy importante, mucha investigación. Ok, profesora, no sé, si me falte algo. Muchas gracias, Víctor. Posteriormente pasaremos a otra ronda, entonces, para hacer conclusiones. Wendy, te doy la palabra. Muchas gracias, maestra. ¿Sí me escuchan bien? Sí, ok. Bueno, entrar al seminario para mí fue algo, pues, novedoso, ¿no? Como menciona Víctor, siempre nos mencionaban tesina o tesis, entonces, eso de apoyo a la docencia, y decía, bueno, pues, suena interesante, ¿no? Y, aparte, porque yo en la licenciatura había visto, bueno, una profesora mencionó sobre el diseño instruccional, y, pues, me quedé con la curiosidad, ¿no? No se abordó más allá. Y creo que en la licenciatura no se aborda en ninguna materia. Entonces, dije, bueno, pues, me voy a titular, voy a aprender algo nuevo que, pues, me llama la atención, y voy a poder crear mi recurso, ¿no? Bueno, entramos, y, pues, sí, efectivamente no conocía lo que era un REA, y eso de las licencias para mí fue como de, ay, ¿qué voy a decidir, no? ¿Qué licencia le voy a poner a mi REA o cómo o dónde? Entonces, pues, sí, fue divertido. Por ejemplo, como mencionan, al inicio piensas que va a ser muy fácil, pero resulta que no, y desde que estábamos como parte del seminario, nos podíamos tardar mucho viendo un solo tema, por ejemplo, el objetivo. El objetivo era muy importante, porque, pues, si no lo defines bien, todo tu REA va a estar mal. Entonces, pues, sí hubo mucha participación entre los compañeros, mucha retroalimentación, entonces nos ayudó bastante, y creo que eso es algo importante que hay que destacar del seminario, que no está solo, o sea, ese apoyo por parte de los compañeros, de los profesores, pues, es muy importante. En cambio, cuando estás en una tesis, pues, te dejan solo o te dicen, bueno, luego me mandas tus avances y nos volvemos a ver dentro de dos semanas, un mes. Entonces, aquí el apoyo era constante y eso era lo que motivaba que tú fueras mejorando, ¿no? Desde que tú empezabas a hacer tu REA hasta que ya tenías que montarlo en la plataforma, porque eso también es otra parte, una cosa es la idea y otra cosa ya es montarlo, y luego aparte tus cartas descriptivas, entonces, pues, siempre hubo un apoyo, siempre, nunca faltó, y fue muy interesante, o sea, yo me divertí bastante, e incluso pensé cómo lo podría usar este modelo SOC y los REA más adelante, ¿no? en mi futuro profesional, entonces, pues, sí, me dejo mucho. Muchas gracias, Wendy. ¿Fátima? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Y, bueno, creo que la palabra, como dice la maestra Zaira en un inicio, tremenda sorpresa, ¿no?, que nos llevamos, porque, bueno, sí había visto yo a las modalidades de titulación, pero fue más de una sorpresa, ¿no?, porque, bueno, uno dice titularse mediante apoyo a la docencia, dije, bueno, a lo mejor consiste, ¿no?, en ir a una institución y estar ahí, ¿no?, y eso es todo, ¿no? Segunda sorpresa, ¿no?, crear un recurso, ¿no?, para nosotros crear un recurso, ¿no?, es solo un material, ¿no?, de cual sea, ¿no?, ya sea un video, unas diapositivas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero nos vamos dando cuenta, ¿no?, que es algo bastante complejo, porque hay que considerar dónde va a ser insertado, cuáles son el tema que yo quiero desarrollar, ¿no?, cuáles son, aparte, los otros materiales que necesito para construirlo, ¿no?, entonces sí se torna bastante complejo, ¿no?, pero, sin embargo, me deja mucho, y sobre todo destacando también lo que dice la compañera Wendy, ¿no?, la forma en que nos van guiando, ¿no?, y ese acompañamiento que siempre tenemos, pues es muy favorable para nosotros, ¿no?, y muy enriquecedor porque es una combinación de ideas, ¿no?, con los demás compañeros y decimos, ¿no?, bueno, ahora le vamos a poner aquí y le vamos a quitar esto, ¿no?, y realmente no es lo que yo pensaba, ¿no?, no es lo que yo pensaba, pero un poco sufrido, pero lo he disfrutado mucho y me gustó muchísimo, ¿no?, esta modalidad de titulación, ¿no?, o sea, yo creo que nos enriquece muchísimo a todos, ¿no?, entonces yo creo que todos salimos ganando, ¿no?, en esta forma de titulación. Gracias, Fátima, y bueno, finalmente Maribel. Hola, bueno, buenas tardes, antes que nada. Y, bueno, en cuanto a mi experiencia, la verdad es que yo, bueno, antes de conocer sobre el seminario, igual estaba batallando justamente entre hacer una tesis, hacer una tesina, porque también, bueno, yo tenía la cuestión de que, pues, me faltaban créditos, ¿no?, para terminar y era así como mis únicas opciones que podía ir avanzando antes de realizarlo, ¿no?, bueno, antes de mi titulación. Pero de repente así, hasta me acuerdo que en Facebook, ¿no?, casi como destino me apareció así como de títulate en seis meses, ¿no?, seminario de titulación de recursos abiertos, ¿no? Y yo, ¡ay, qué interesante, ¿no?, se me hizo como muy, qué extraño, ¿no?, que vino a mí en el momento indicado. Y como también estaba, bueno, yo me debatía entre si irme a un área de educación o otras áreas, etcétera, justamente el que fuera realizar recursos educativos me llamó también mucho a mí la atención. Entonces, pues, ya dije así, pues, a ver qué pasa. La verdad es que yo entré muy con la mente abierta de yo solo quiero titularme y ya. Entonces, pues, me metí y ya en cuanto nos empezaron a explicar de qué trataba, de qué eran los recursos educativos abiertos, o sea, el concepto de que fuera abierto y todo eso, me pareció muy interesante. También, o sea, como que se me abrió también otro panorama respecto a la manera de compartir el conocimiento, ¿no? Por ejemplo, estaba yo muy acostumbrada, ¿no?, a que todo lo que teníamos que hacer tenía ciertas limitaciones en cuanto, o sea, el hecho de investigar y todo eso, porque no, ahora sí que evidentemente no todo el conocimiento está al alcance, ¿no?, de tan fácil. Muchas veces incluso tenemos que, o sea, pues, durante la carrera, ¿no?, era así como de, pues, nos compartimos las copias y lo que quieras, ¿no? No era como que, ah, puedo ir a la biblioteca y ahí está el libro, ¿no? O sea, había libros que de plano, ¿no? Entonces, ese concepto a mí me llamó muchísimo la atención. Y sí, o sea, también al principio era así como de, ah, pues, entonces puede ser algo muy sencillo, ¿no? O sea, lo mismo que muchos pensamos, yo creo que fue así como de, ah, pues, voy a hacer una presentación, o en mi mente también estuvo así como, ah, voy a hacer un pequeño libro de interactivo, no sé. Pero ya justamente en el proceso se va haciendo cada vez más y más y más amplio hasta que, pues, llegué a ser mi recurso, ¿no?, que siento yo que lo veo y digo, no es la gran cosa, pero también me ha llevado mucho tiempo, ¿no? Entonces, es algo muy, o sea, en el sentido de que es muy enriquecedor, ¿no?, la experiencia y todo esto. Entonces, así fue como he ido captando yo esta idea, ¿no?, de, para mí es como fomentar la educación y que esté al alcance de la mayoría posible. Gracias, Maribel. Creo que efectivamente todos ustedes han coincidido en puntos sobre la pertinencia de conocer incluso las modalidades, ¿no?, de titulación, particularmente ustedes se enfocaron en apoyo a la docencia, que no fue el hacer diapositivas y tampoco fue ir a observar o ayudar a un profesor en el salón de clases, sino que implica todo un trabajo de diseño, ¿no? Bueno, algunos de ustedes mencionaron algunos elementos que caracterizan a UNREA, ¿no? Por ejemplo, comentaban sobre la relevancia del objetivo, el aprendizaje, ¿no?, como el eje o el guía para todo el diseño de su recurso, como elemento fundamental que comentaron que incluso llevó más de una sesión de limitar un objetivo, ¿no?, es decir, no fue nada más a mí se me ocurre hacer esto, sino que necesito, además, de limitarlo bien e identificar a cómo van a lograr mis alumnos este objetivo. Y ya mencionaban también otros elementos, por ejemplo, la metodología instruccional, ¿no?, es decir, cuál es el proceso que va a tener mi recurso para que se pueda cumplir con ese objetivo de aprendizaje que he delimitado. Y ya finalmente otro elemento que resaltaron implica el, y ahora que lo tengo, ¿cómo le voy a hacer para compartirlo con los demás, no?, es decir, que lo puedan consultar, que lo puedan utilizar, incluso que lo puedan rediseñar, si así fuera el caso, ¿no? Entonces, para ustedes, yo sé que ya tomaron su seminario, son expertos en REA, para ustedes, para cada uno de ustedes, entonces, con sus propias palabras, ¿qué sería un REA? ¿Y qué elementos ustedes consideran que son necesarios para diseñar un REA? En el mismo orden de la participación anterior, les pido que hagan sus aportaciones. Comenzando con... Ok, muchas gracias, profesora. ¿Qué, para mí, qué es un REA? Para mí, un REA es un material de, puede ser de cualquier tipo, ¿no? Puede ser desde un texto digital, puede ser un video, hasta audios, hasta podcast, cualquier material que tenga como propósito enseñar algo, instruir sobre algún tema. Eso para mí es un REA. En resumidas cuentas, eso es un REA. Los elementos que debe de cumplir son, este, los que ya más o menos comentaba al inicio, que sea, primero, que sea accesible, que sea, este, que puedas, este, consultarlo de diferente en... Ay, cómo no, cómo, este, se me fue la palabra. Bueno, pues sí, que sea accesible y que también no haya, no, este, sea, no haya dificultad, perdón, para, este, para poder verlo, para, este, poder consultarlo, también que sea... Bueno, sí, porque hay materiales educativos que son de pagas en... Y en... Entonces, aquí ya no son, ya no son tan libres, ¿no? Y también que siempre tenga la oportunidad de mejorar. Entonces, eso creo que también es un punto importante de los REA, que siempre se tienen, que siempre hay, este, cabida para mejorar el material. Entonces, también eso es algo importante. Y creo que ya en general sería eso. Sí, ya igual ya comentaba que los REA necesitan cierta organización. Y sí, también eso es algo importante que, que en este caso, nosotros que vimos diseño instruccional, elegimos un modelo de diseño instruccional para diseñar, para plantear todas las actividades que iba a llevar este recurso. Y creo que, creo que es todo. Sí. Gracias, Víctor. Wendy. Gracias. Bueno, como mencionaba Víctor, este, para mí un recurso educativo abierto es un elemento con el fin de enseñar algo que tiene que ser claro y que tú, bueno, un detalle importante sería que pueda ser como autogestionable, ¿no? Que no necesites precisamente un profesor o una institución, ¿no? Tú puedes acceder a él y puedes aprender de este sin una guía o algo así. Sí, porque el mismo recurso te va guiando, ¿no? Gracias a su diseño instruccional. Y, pues, también me gustaría añadir a lo que decía Víctor, es destacar la importancia de los medios digitales. Porque, precisamente, en este fácil acceso, pues, está que, que lo puedas encontrar por medio de internet, ¿no? Y, pues, el hecho de las licencias. Es muy importante no olvidar las licencias porque ahí te va a determinar si lo pueden modificar o no, o si lo puedes compartir, ¿no? Bueno, dependiendo, ¿no?, de la licencia que tú escojas, va a ser lo que vas a poder hacer con ese recurso. Entonces, pues, también se debe destacar ese punto. Y creo que ya sería todo por mi parte. Gracias, Wendy. Fátima. Ok, gracias. Pues, en lo particular, yo considero un REA como un conjunto a la vez de pequeños recursos que están entrelazados para llegar a un objetivo. Porque, como bien estamos mencionando, ¿no?, decían los compañeros, ¿no?, también las tecnologías. Tuvimos que diseñar, a lo mejor, algunos elementos, ¿no?, para construir el mismo REA, ¿no? Y, si bien hay que cuidar, ¿no?, también esta parte, ¿no?, de cómo lo vamos a diseñar en cuanto a la licencia para que pueda ser modificado, también no debemos de perder de vista, ¿no?, qué aplicaciones vamos a utilizar, si les vamos a dar imágenes, qué imágenes vamos a utilizar, ¿no?, sobre todo porque nosotros sabemos, ¿no?, que tenemos que respetar, ¿no?, los derechos de autor, ¿no?, entonces nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, ¿no?, en ese aspecto con el REA, pero yo lo concibo así, ¿no?, como un gran recurso compuesto por pequeños recursos que nos llevan a cubrir un objetivo, ¿no?, y que deben de estar enlazados de tal manera que realmente cubra, ¿no?, lo que nosotros esperamos, ¿no?, eso yo creo que esa es la parte interesante de esto, ¿no?, el poder diseñarlo, ¿no?, en este sentido y sobre todo considerar dónde va a ser insertado, ¿no?, entonces esta es la parte, ¿no?, que yo lo veo así, como un gran recurso, ¿no?, con pequeños recursos a la vez, ¿no?, que están enlazados para alcanzar esa meta, ¿no?, que nosotros hemos establecido en un inicio. Gracias, Fátima. Y finalmente, Maribel. Pues, yo como lo traté de entender, y como se me hizo un poco más fácil, fue como entender el REA como una herramienta de, ya sea digital, como mencionaba Víctor, ya sea digital o de cualquier otro material físico, que está realizado con el fin justamente de facilitar, ¿no?, el proceso de enseñanza-aprendizaje, y en este caso, ¿no?, o sea, lo puede usar, o lo, sí, lo puede usar, modificar o adaptar quien quiera, ya sea alguien que quiera aprender de ese recurso o alguien que quiere utilizarlo para el proceso, ¿no?, de enseñar algo. Entonces, bueno, yo soy de pocas palabras, entonces, esa sería como mi definición de qué sería un REA. Creo que, en efecto, hemos llegado al punto en el que comenzamos a contrastar el imaginario de diseñar un material a diseñar un recurso educativo abierto, ¿no?, precisamente por los elementos que ustedes ya han comentado. Me parece a mí interesante que pudieran profundizar en aquella, en el proceso por el cual ustedes llevaron a cabo para diseñar su recurso. Recuerden que ya ustedes mismos lo comentaban, en qué momento de la enseñanza insertar su recurso, el objetivo o el alcance de aprendizaje que diseñaron ustedes para ese recurso. Entonces, ¿qué les implicó para ustedes todo el proceso? Desde la selección del tema, porque, ojo, eso es un punto importante, ¿no? Desde cómo ustedes seleccionaron el tema, cómo ubicaron curricularmente, que ese es todo un trabajo de análisis también, y cómo ustedes fueron desarrollando ya en particular su objetivo, y cómo ustedes también definieron en qué momento insertarlo, jugar con la modalidad presencial y la modalidad en línea. Es decir, que me cuenten cómo les fue para ustedes ese proceso, ¿no? Y cuál fue la parte más que les llevó más tiempo o que se les dificultó más en el desarrollo de todos sus retos. Ok, bueno, este, el proceso que yo llevé fue desde, creo que lo que más me costó al inicio fue elegir el tema, porque teníamos que elegir un tema que se encontrara en el plan de estudios, entonces, pues hay muchos temas, ¿no? Entonces, yo, yo me guié porque a mí me gustó mucho el, el, el curso, ¿no? Entonces, de diseño instruccional, y dije, ¿por qué yo, yo no lo vi antes? ¿Por qué no supe antes? Para estudiarlo desde antes y ahorita, pues, ya saber un poquito más y especializarme. Sí, entonces, ubiqué la materia en donde debía andar ese tema, ubiqué, este, la, también, este, sí, la unidad donde se ubica el tema y, y ahí también, este, empecé a indagar y a buscar, este, pues, la información que se presenta, entonces ya vi que ahí también se podía, este, hablar un poquito de lo que es el diseño instruccional y, y fue cuando empecé, ya elegí el tema, que era funciones del psicólogo educativo, entonces, este, pues, es, esa fue mi, mi, la, la manera en donde yo identifiqué el tema que quería. Ya teniendo el tema, ya también, este, debíamos elegir el modelo, en este caso fue el modelo SOC, es un modelo de diseño instruccional, y ahí también, este, bueno, también ahí fue un poquito complicado porque también empecé, este, a conocer más de este modelo, y sí, los modelos de diseño instruccional para mí en general son como, como una receta de cocina, yo lo veo así, como una receta de cocina, vienen los pasos, ¿no? Tienes que hacer esto y esto y esto, pero es igual que, que lo que hablábamos al inicio, ¿no? Se ve todo bien fácil, la receta se ve como en los tutoriales de YouTube, que, que, este, a ellos sí les queda bien, entonces a ti no te queda bien porque tú apenas vas emprendiendo, entonces ahí también hubo otro reto, ¿no? Este, ir ajustando, este, los contenidos a este, a estas etapas, ¿no? A estos puntos, entonces ahí también hubo otro reto grande, y también aquí fue un, en uno de los pasos fue donde yo creo que me atoré unos meses porque no, este, podía, no sabía cómo resolverlo, ya después, este, pude resolverlo, tuve que hacer algunas entrevistas, en mi recurso educativo abierto hay, este, entrevistas a psicólogos educativos, entonces esta fue la manera en donde yo resolví estos problemas que tenía, después de esto, también, este, otro problema era, este, la plataforma, ¿no? ¿En dónde vamos a implementar este recurso? Pues la plataforma que nosotros ocupamos fue la plataforma Paddy, que es, este, una, un programa de, de una plataforma de aprendizaje que es Moodle, entonces aquí también, este, surgió otra, otro, este, otro reto que era aprender a usar esta plataforma porque tampoco en mi vida la había usado, y, bueno, estos fueron, fueron algunos retos que tuve, creo que, este, fue una bonita experiencia, a pesar de que sí, sí me costó algunos, algunos pasos y la elección del tema, yo creo que, pues al final llegué a un, a un buen recurso, como lo comentaban, este, estos recursos educativos, este, abiertos también, lo importante es que, sin olvidar nuestra, nuestra modalidad de titulación, es que tienen que apoyar, este, a lo que es el docente, ¿no? En clase, entonces también un punto importante, creo que, de todos nuestros materiales, de las personas que estamos aquí, es que este material, tiene que apoyar al docente, no nada más es un curso, un recurso, este, aislado, sino tiene que ser aplicado por el docente, entonces también ese es otro punto importante a considerar, que, este, tuvimos que diseñar y planear con anticipación para que pudiera salir adelante, y ese es todo. Muchas gracias, Víctor. Wendy, en tu caso. Ok, bueno, en mi caso, me topé con una pared grande por el hecho del plan de estudios, porque, bueno, yo soy del plan anterior de la Fesista Cala de Psicología, justamente nos tocó que la siguiente generación era del plan nuevo, y pues, las materias, hubo, bueno, hubo un gran cambio, desde que podías elegir materias optativas, que antes, pues, no, no era tanto así, ¿no? No había materias optativas. Entonces, pues, me puse a leer el plan de estudios, pero, pues, eran muchas cosas, muchas materias, muchas temáticas. Entonces, me fui por algo que a mí me gustaba, y en lo que más experiencia tuve a lo largo de la carrera, que, pues, bueno, primero, la teoría sociocultural, segundo, el análisis del discurso, y el análisis del género. Entonces, empaté estas cosas que a mí me habían gustado y que había visto y que me habían llamado la atención en una materia del plan de estudios. Sin embargo, al ser optativa, pues, pues, tuve que definir, ¿no? Puede que sea para quinto, sexto, séptimo, octavo bimestre, ¿no? Semestre. Entonces, pues, sí, eso fue un poco complicado al inicio. Sentía que me hacía, que me hubiera gustado poder hacerlo de mi plan de estudios para que, pues, de esta manera yo, con base en mi experiencia, pues, pudiera adaptarlo mejor, ¿no? Pero, pues, hubo que adaptarnos a las cosas nuevas. Entonces, pues, ya elegí mi tema. Elegí a qué semestres. Había que tomar en cuenta lo que sabían los alumnos en sus primeros semestres para de ahí poder definir qué tenían que saber ya y qué iba a ser nuevo para que ellos realmente lo aprendieran, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo me enfoqué mucho en el estudiante. O sea, como la misma plataforma de módulos va evaluando, yo me enfoqué mucho en que ellos realizaban sus actividades, tenían sus calificaciones, iban avanzando y participando en grupo, ¿no? Pero se me estaba pasando el profesor cuándo iba a impartir el, bueno, cuándo iba a utilizar el recurso o qué instrucciones iba a dar. Entonces, esa parte a mí se me complicó más que la parte del alumno. También, por ejemplo, decidir qué actividades, ¿no? Porque, por ejemplo, módul tiene muchas, muchas actividades que tú puedes utilizar para evaluar o para enseñar a tus alumnos. Entonces, para mí esa parte fue como un juego. Yo quería divertirme, entonces buscaba que mi recurso fuera entretenido, interesante o a la vez que trataba de que fuera sencillo dentro de la complejidad que lleva. Buscaba que fuera interesante y muy didáctico. Entonces, pues, con base en eso elegía las actividades para comprobar que el estudiante estaba aprendiendo, pero que también lo estaba disfrutando, ¿no? Y, bueno, otra parte fue hacer las cartas descriptivas, que yo ya había, o sea, yo ya tenía mi recurso y todo, pero necesitaba mi estructura para entregar mi trabajo, ¿no? Entonces, las cartas descriptivas también me tomaron bastante tiempo y yo ni siquiera, o sea, no sabía que tenía que hacerlas como tal. O sea, yo tenía mi guión, pero a mi manera. Ya al momento de ponerlo en unas cartas descriptivas específicas para entregar y para poder titularme con eso, pues sí fue como de, ¡ay, todavía me falta esto! Entonces, pero bueno, como decían, al principio nos decían seis meses, nos tardamos más, pero fue tiempo invertido adecuadamente, o sea, todo, cada paso tuvo el tiempo necesario para que quedara bien. Entonces, pues eso sería todo por mi parte. Gracias, Wendy. ¿Fátima? Bueno, a mí, según yo, yo quería elaborar un REA, pero que fuera vistoso. En lo personal, a mí me gusta mucho este aspecto visual, ¿no? Que tenga, pues, colorido y yo quería ponerle muñequitos y le puse muñequitos, pero esos muñequitos los hice de mil formas, ¿no? Porque hablábamos, ¿no? De las licencias, ¿no? Yo decía, ah, bueno, una aplicación, ¿no? Ya hago mi historieta y ya está, ¿no? Pero ahí vienen las sorpresas, ¿no? Porque las sorpresas nunca se acabaron. Entonces, ¿qué tanto te permite, ¿no? Esa aplicación, ¿no? Para que tú la puedas utilizar y los fines que tú estás llevando a cabo, ¿no? Con la misma, ¿no? Dije, ah, bueno, no, no me complico. Le pregunto a mi director, ¿yo puedo dibujar? Yo también muy segura, ¿no puedo dibujar? Ahí dibujé. Y después, ¿no? Pues, no, dije, no, no me convencieron estos muñequitos, ¿no? Pero ya, vamos, ¿no? Fátima, ya sabías, ¿no? Que podías buscar imágenes, ¿no? Desde un inicio, pero te quisiste, ¿no? Hacer todo este proceso, ¿no? Que a lo mejor se me complicó un poquito, ¿no? Pero al final yo creo, ¿no? Que podemos, como hemos estado mencionando también, ¿no? Que nuestros recursos siempre pueden mejorar, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? Me enfoqué y yo dije, no, esto no puede ser así. No vamos a tratar de mejorarlo, ¿no? Y al final, ¿no? Logré encontrar esas imágenes, ¿no? Que pueden hacer de licencia de uso personal, ¿no? Pude crear mis historietas. Pero me dicen, bueno, ¿quieres crear tu historieta? Tienes que hacer un guión primero, ¿no? Entonces, tuve que hacer un guión, ¿no? Entonces, ahí échale toda la imaginación, ¿no? Entonces, ya tenía yo según todo, ¿no? Porque llega un momento que decimos, ah, ya quedó todo, ¿no? Como ese gran rompecabezas, ¿no? Que sea nuestro real. Pero fíjate que lo que pusiste hasta el final no cuadra con lo que pusiste al inicio, ¿no? Regrésate, ¿no? Entonces, regrésate. Porque nosotros sabemos, ¿no? Que de acuerdo al diseño de Estrunkional Shock, Todas las etapas van enlazadas, ¿no? Entonces, ahí va, ¿no? Cuando decimos, no, yo creo que está acá, ¿no? Sí, este, ah, no, pues ahí va. Entonces, a mí me costó un poquito de trabajo llegar, pareciera mentira, ¿no? Las primeras etapas, ¿no? Que se enlazaran, ¿no? Sí me costó un poquito de trabajo. Ese fue al final, el reto, ¿no? Que de ahí sí, y esto, ¿no? Y qué tanto, ¿no? Y, sobre todo, ¿no? Considerar que está ahí tu rea, ¿no? Pero yo decía, no, pues yo quiero que vean esto, ¿no? Que lleguen a esto, ¿no? En lo personal, mi trabajo, ¿no? Mi rea era acerca de los trastornos del lenguaje en niños. Entonces, yo me enfoqué a las necesidades educativas especiales para los compañeros de tercero. Y el sistema es el suayet, ¿no? Entonces, obviamente, esto deriva en lo que hemos estado comentando, ¿no? Hay que ser muy puntuales, ¿no? En las instrucciones, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Ahí vamos, ¿no? Y ahí vamos, paso a paso. Luego, vámonos a la plataforma, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo le hago? ¿Cómo inserto esta actividad? Yo quiero que se vea así, ¿no? Ahora quiero que se vea acá, ¿no? Ya está, ¿no? Hacemos más o menos, ¿no? El montado. Y nos regresamos a esas cartas descriptivas, ¿no? Que en el diseño tecnológico tienes que poner, ¿no? Si la letrita es negrita, si lleva puntito. Y, pues, a Fátima se le ocurrió que ya querían muchos muñequitos, ¿no? Entonces, ahí ponle, ¿no? En el diseño tecnológico que tiene la imagen del niño que habla y esto y el otro, ¿no? Y luego del otro lado tenemos que poner, ¿no? Qué recurso utilizamos de la plataforma. Entonces, realmente ha sido un gran reto, ¿no? Poder elaborar todo eso, ¿no? Y sobre todo que, pues, tiene ese enlace cada uno porque como característica principal de este diseño instruccional shock, se va construyendo, ¿no? El aprendizaje, ¿no? Y vamos viendo ese andamiaje que se va dando en cada una de las etapas. Entonces, nosotros no nada más nos topamos, ¿no? Con que, ay, sí voy a hacerle esto, ¿no? Ajá. Pero tenemos que llevar ese diseño, ¿no? Tenemos que respetar todo ese proceso. Y también, ¿no? Por eso yo considero, ¿no? Importante cada una de las herramientas, ¿no? La idea la tenemos así, ¿no? Muy chiquito. Y, guau, y órale, yo lo voy a hacer, ¿no? Pero ya cuando estás ahí enfrente de la realidad, ¡ah, caramba, ¿no? Ya se nos vienen así como que, ¡ah, está! ¿No? Y decimos, bueno, pues, ahí vamos, ¿no? Pero realmente, sí, esa parte, ¿no? Que les comento que yo ya tenía todo, ¿no? Yo todo ya visualizado, pero ya lo último, las primeras etapas parece mentira, pero no guardaban bien esa conexión y, por lo tanto, ¿no? Ahí sí me tardé un poquito, ¿no? Pero ese fue el detalle, ¿no? Que en lo particular, y yo considerando, ¿no? Este aspecto que ponerle algo tal vez diferente, ¿no? Que no fuera puro texto, ¿no? Algo que permitiera esa parte, ¿no? Sabemos que hay estudiantes que hay esa variedad, ¿no? En lo personal, tal vez que yo soy muy visual, ¿no? Hay visuales, adultivos, quienes dicen. Entonces, esa parte, ¿no? Que hubiera un equilibrio, ¿no? Dentro de esa rea, ¿no? Que pudiera verse, ¿no? Así también, ¿no? A veces yo creo que, como dicen, ¿no? De la vista nace el amor, ¿no? A lo mejor yo quería, quiero conquistarme, ¿no? A los alumnos con esos vistosos y esos muñequitos. Pero sobre todo, ¿no? Ser muy claros, ¿no? En cuanto a las indicaciones, porque nosotros decimos, ya está, ¿no? Pero, pues, el docente, ¿no? Es el que lo va a usar, ¿no? Entonces, tiene que ser también, ¿no? Muy claro en ese sentido, ¿no? Porque, y finalmente, también, ¿no? No está el docente con el alumno. En primer lugar, que el docente decida utilizarlo, ¿no? Que hay que se comprenda, ¿no? Y luego, que al alumno le quede bien claro qué es lo que va a hacer, ¿no? Entonces, eso es lo que ha sido totalmente un reto, ¿no? En esta construcción del REA. Gracias, Fátima. Y, bueno, vamos a pasar con Maribel. Pues, por mi parte, me identifico también con varias cosas que ya expusieron mis compañeros. Sobre todo, bueno, algo que me quedó fue que Wendy, al igual que yo, tuvimos que planear sobre un plan educativo que ya no era de nuestra generación. Igual, y fue así como de, pues, me tengo que aventar todo el manual del plan educativo, ¿no? De una carrera que ni siquiera estudié, ¿no? Pero la verdad es que, bueno, fue de las cosas más interesantes para mí, porque también me di cuenta, ¿no? Así de las diferencias entre una generación y otra. Pude rescatar varias cosas, bueno, también que a mí me hubiera gustado, ¿no? Aprender, por ejemplo, yo decidí enfocar mi recurso a una materia optativa y que yo pensando dije, ay, ¿por qué no tuviera esa materia, no? Me hubiera gustado mucho, pero, pues, bueno. Entonces, también me sirvió mucho para, en el proceso, yo aprender más cosas, ¿no? También, algo que se me dificultó al inicio fue justamente el modelo SOC. Yo creo que al ser un modelo instruccional muy distinto a lo que estaba acostumbrada, sí fue un poco como contrastante o me costó mucho trabajo entender cómo se llevaba a cabo ese proceso, ¿no? Sin embargo, ya una vez que lo entendí, pues, ya como que lo demás fue más ameno. Donde me llevé mucho trabajo fue en hacer las cartas descriptivas, porque, bueno, ahora sí que al contrario de mi compañera, yo me dediqué a dejar eso bien y ya después montar la plataforma, entonces, porque como que sentía que si no hacía eso, o sea, no, a mí ahora sí que no me gustaba, no me hubiera gustado ir de atrás para adelante, de atrás para adelante. Necesito yo tener un orden, ¿no? Entonces, fue, ahí creo que fue donde más me tardé, justamente, en hacer todas las cartas, porque planeaba yo una idea y la escribí y todo, pero en el momento de las revisiones, pues, la profesora me hacía así como observaciones de, oye, pero es que considera esto, también considera aquello. Entonces, era afinar muchos, muchos detalles, ¿no? También. Sin embargo, bueno, una vez que ya terminé con eso, después de mucho tiempo, que fue, que fue lo más pesado para mí, la, el montado de la plataforma y todo eso, la verdad es que no me costó trabajo y también se me hizo un, un proceso muy divertido, porque incluso he aprendido a usar muchísimas plataformas que no, que no se me hubiera ocurrido ni siquiera buscar, ¿no? Con este, con este fin de utilizar otro tipo, ahora sí que mis recursos abiertos, como mencionaba Fátima, que son, que tenemos que utilizar recursos y chiquitos dentro de un recurso grande. Entonces, tampoco era algo sencillo encontrarlos, porque creo yo que lamentablemente tampoco se ha dado mucha difusión, ¿no? De que existen este tipo de elementos, ¿no? Los que podemos acceder. Entonces, para mí sí me era difícil encontrar, sobre todo imágenes de acceso abierto que pudiera yo emplear en mi recurso. Entonces, imágenes, videos, entonces a mí me tocaba realizarlos. He aprendido tanto a, en este último año, a realizar videos, a realizar presentaciones por mí sola, para, porque pues son lo que tuve que yo utilizar y diseñar para mi recurso principal, ¿no? Este, sí creo que eso ha sido lo que más me, me ha costado trabajo. Pero también me ha, me ha gustado mucho todo este proceso. Ha sido muy, creo que he aprendido muchísimo, sobre todo de cosas que me gustan, ¿no? Que es justamente sobre educación, sobre el aprendizaje y todo esto. Entonces, esa sería mi experiencia respecto a esto. Muchas gracias. Como se pueden dar cuenta, coinciden en algunos puntos respecto a su experiencia. Un punto que me parece interesante que debemos resaltar refiere a el acceso a determinados recursos que ustedes necesitaban para sus propios recursos, ¿no? Es decir, ustedes planearon, tuvieron un imaginario, pensando como estudiante, donde dices, bueno, me toca ahora hacer una presentación en PowerPoint. Bueno, bueno, retomo fragmentos, los pego en la lámina, voy al buscador de imágenes, busco la que me agrade más, la pego, ¿no? Y hago mi presentación, me expo, en fin, ¿no? Me felicitan por mi exposición y mi material de apoyo, ¿no? Pero cuando tratamos de, cuando hablamos de diseñar un REA, donde nos encontramos con esta dificultad de qué materiales o de qué recursos puedo utilizar o no puedo utilizar para el diseño de mi recurso, Cuéntenos un poquito sobre qué recursos ustedes diseñaron, qué licencia ustedes utilizaron y qué elementos de su recurso tuvieron que diseñar ustedes porque precisamente no había recursos disponibles, acceso abierto para que ustedes los pudieran retomar para y reutilizar para su recurso. Entonces, si se dan cuenta, aquí vamos a hablar un poco ya de su material de manera muy general, pero enfocándonos un poco en el tipo de licenciamiento que ustedes seleccionaron y por qué seleccionaron ese licenciamiento y las dificultades que ustedes tuvieron para retomar ciertos materiales que a lo mejor les hubieran facilitado el diseño de su REA. Comenzamos con... Sí, ya no escuché su último, pero creo que yo inicio. Este, bueno, en general mi recurso, este, fue eso sobre, este, como lo, hace un momento lo dije, fue de funciones del psicólogo educativo y también con textos, este, educativos. Aquí me interesaba mucho, este, saber cuáles eran las funciones y los lugares en donde puede insertarse el psicólogo educativo. Entonces, sí, este, busqué información de libros, de artículos y, este, pero igual, este, me faltaba un poquito más, como lo comentaba, este, esta Fátima, este, quería también, este, no nada más que se quedara en texto, ¿no?, sino también que sea, que sea algo diferente, ¿no?, usar diferentes materiales, no encuadrar, no nada más en presentar información y ya. Entonces, para eso, este, yo opté por tomar, por hacer mis propias, este, actividades, también ahí con el apoyo de mi asesor, mi director de titulación, que fue el que también me apoyó mucho para diseñar estas actividades. Aquí lo que yo, este, necesitaba era primero conocer estas funciones y estos lugares. Entonces, sí, investigué, pero también, por lo que también les comenté, este, que hice entrevista es porque creo que la, quería información más actualizada. Entonces, también por eso opté por hacer entrevistas a diferentes psicólogos educativos para conocer cuáles eran sus funciones y los contextos en donde ellos, este, estaban actuando, en donde estaban aplicando, ejerciendo. Entonces, estas fueron, este, algunas cosas que yo mismo diseñé. Sí, mi licenciamiento, el licenciamiento de mi recurso es compartir, si no me equivoco, porque ya tiene un rato que lo hice, es, este, compartir igual, o sea, me interesaba que, que lo utilizaran y que de ahí derivaran más información, o sea, creo que eso es, también es un punto importante de los REAS, o sea, que, que el conocimiento es, es para todos, es, no nada más es para quien pueda pagarlo, ¿no? Entonces, por eso, este, escogí ese licenciamiento y también, este, hice diferentes actividades porque no, no encontraba la forma o no encontraba recursos que, que me pudieran apoyar. Entonces, hice diferentes actividades como ejercicios de toma de decisiones, este, en donde dependiendo del perfil del psicólogo, el estudiante debía elegir cierta función, cierto escenario, cierto contexto educativo, perdón, y, este, y pudieran, este, ir avanzando, ¿no? Entre las, entre sus reactivos, si se equivocaban, tenían que repetirlo. Entonces, esos fueron algunos de los recursos que yo implementé, las entrevistas, porque ahí me interesaba que ellos escucharan una, un fragmento, y de ahí, este, pudieran identificar los elementos que se tocaron con anterioridad, este, también, me interesaba que ellos también buscaran en, en diferentes bolsas de trabajo. Entonces, ahí, por ejemplo, yo, yo les solicité que entran en, en, en bolsas de trabajo en línea, ¿no?, vacantes para que buscaran esta información, ¿no? Entonces, estos fueron los elementos que yo a grandes rasgos ocupé para mi recurso educativo abierto, y, ese es todo. Gracias, Víctor. Wendy. Ok, bueno, a grandes rasgos, mi recurso lo que pretendía era enseñar a hacer un análisis del discurso y con temática de género, claro, tomando en cuenta la perspectiva sociocultural y el modelo SOC, ¿no? Bueno, yo, por ejemplo, desde el inicio, quise que fuera como más... Más enfocado en la realidad, ¿cómo les explico? Que no fuera solamente leer un artículo o algo así, sino más de su día a día. Por ejemplo, yo les mencionaba que discutieran sus experiencias que han tenido en la vida con base en su género. También, por ejemplo, les puse noticias. Yo lo que utilicé fue los links, ¿no?, de las noticias que están en internet. Compartía y, pues, obviamente daba los derechos y todo, mencionaba donde la referencia y todo, pero, pues, ya ellos podían acceder a la noticia sin necesidad de que yo tuviera que pegarla toda, ¿no? Y, pues, por ejemplo, también tuve que hacer varias actividades. Por ejemplo, arrastrar y soltar, cuadros comparativos. De igual manera, realicé entrevistas. Yo, por ejemplo, hice dos... Bueno, fueron cuatro, pero se dividieron en dos fragmentos. Una parte era donde yo les modelaba, de alguna manera, dándoles pistas de cómo utilizar estas entrevistas para el análisis. Y otra parte ya era ellos totalmente libres, que lo hicieran ya con base en lo que habían tenido de experiencia anteriormente. Y les quiero mencionar más detalles, pero se me van. Ah, por ejemplo, la licencia. La licencia, la mía, fue igual que la de... Cuéntanos, Wendy, ¿qué licenimiento utilizaste? Ajá, la licencia. O sea, fue licencia bajo no comercial, compartir igual. Yo tenía claro que, bueno, no quiero que nadie vaya a lucrar con mis recursos, aunque sea gratuito. Entonces, pues, sí me enfoqué mucho en eso, ¿no? Y creo que sería todo, si no se me está pasando nada. Ah, por ejemplo, en las imágenes. Entonces, ya para cerrar, igual tuve problema con las imágenes, ¿no? Yo quería las más... Las que a mí me gustaban más, pero pues no se podían utilizar. Entonces, tenía que adaptarme, buscar algo que estuviera relacionado a lo que yo quería dar a entender. Y pues así. Y, por ejemplo, en la parte del análisis del discurso, tuve que justificar, ¿no? ¿Por qué voy a usar análisis del discurso y no voy a usar, por ejemplo, otro tipo de análisis como análisis de contenido? Entonces, para eso, pues, también usé el cuadro comparativo. Y pues, ya. Gracias, Wendy. Ahora, Fátima, cuéntanos cuáles fueron las dificultades para poder reutilizar algún otro material. Ya nos comentaste un poco sobre tus imágenes. Pero, bueno, en ese sentido, también el tipo de licenciamiento que tú seleccionaste, precisamente, ¿no? ¿Cuál fue la intención de seleccionar un determinado tipo de licenciamiento? Ok. Bueno, en cuanto al licenciamiento, utilicé, ¿no? Atribución no comercial. Creo que nos cuesta mucho trabajo elaborar, ¿no? Un REA. Y yo creo que es importante, ¿no? Que se reconozca, ¿no? La autoría, ¿no? Yo creo que esa es parte, ¿no?, fundamental, ¿no?, en esta cuestión educativa, ¿no? Como bien ya les mencionaba, ¿no?, mi tema fue de trastorno del lenguaje. Fue un curso, fue un curso, el REA, fue un curso porque realmente, ¿no?, era por etapas, ¿no?, para que ellos fueran aprendiendo, ¿no?, en algún momento dado lo que se había establecido. Y ya les mencionaba yo de las imágenes, pero no quedaba, hasta ahí quedó, ¿no?, la construcción, ¿no?, de el material que yo proporcionaba. Fue como en dos partes. Lo que yo les muestro, ¿no?, en esa historieta, ¿no?, en ese cómic, si le podemos decir también, y la parte, ¿no?, de los otros datos que se necesitan porque mi curso fue diseñado para que en un primer momento pudieran identificar algunos de los principales trastornos del lenguaje en niños y que también, a su vez, sean capaces, ¿no?, de poder elaborar el reporte psicológico, ¿no? Entonces, en estos elementos, no nada más les tenía que dar, ¿no?, la parte visual, ¿no?, de donde está el trastorno del lenguaje y el diálogo que maneja el infante, ¿no?, de acuerdo a las características del trastorno que se pretende no mostrar, sino que también para poder llegar a construir ese reporte psicológico, pues necesitamos más datos, ¿no? Entonces, del nombre del niño, la escuela del niño, cuáles fueron las herramientas, los test que se les aplicaron, etcétera, las recomendaciones y el terapeuta, ¿no? No encontré, así como yo dije, ¿no?, busco artículos, ¿no?, que hablen del diagnóstico de niños, de trastornos del lenguaje, venga, no, no, no encontré, o sea, o busqué yo mal, pero no encontré, entonces, ahí como que ya vino otra vez, ¿no?, santo Dios, ¿no?, ¿qué voy a hacer aquí? Entonces, bueno, vámonos a la guía, ¿no?, sobre trastornos del lenguaje, ¿no?, a ver qué trastorno, ¿qué es? Encontré uno, ¿no?, que ese fue en el que más o menos, este, yo me fui guiando un poco, pero yo presenté dos casos, ¿no?, en este curso, por eso les digo que está como dividido en dos partes, ¿no?, yo presento un caso y después presento otro donde ellos tienen que diseñar, ¿no?, llevamos uno solo, ¿no?, hasta el final, fuimos separando, ¿no?, te doy todo esto, ¿no?, y al final tú lo integras solo, y les decía, ¿no?, que tuve que hacer, ¿no?, entonces, si se dan cuenta, hice guiones, hice dibujos, y ahora, ¿qué seguía?, ¿no?, redactar, ¿no?, como ese caso clínico, ¿no?, del niño y ponerle, inventarse, ¿no?, ahí la edad, cuáles fueron, ¿no?, las características que presentan al lenguaje, cuáles fueron los test, ¿no?, que se le aplicaron de acuerdo, ¿no?, a los lineamientos que tienen que llevar para evaluar a un niño, ¿no?, que presenta posibles trastornos del lenguaje. Entonces, sí fue bastante complicado, ¿no?, en ese momento porque decía, ahora me falta esto, ¿no?, entonces fue la forma en que yo fui estructurando, ¿no?, este curso, o sea, porque tenía prácticamente, si bien el objetivo marcaba, ¿no?, que los estudiantes del tercer semestre, ¿no?, de la licenciatura en psicología del sistema más oye, ¿no?, en el campo de las necesidades educativas especiales pudieran identificar, ¿no?, los principales trastornos del lenguaje en niños, y aquí destacamos, ¿no?, la importancia del objetivo porque me dicen, ok, me dice mi tutor, el doctor, bueno, ¿y en qué lo vas a demostrar? Entonces, aquí viene lo interesante, ¿no?, por eso le decía yo, si pensamos, ¿no?, ya está estructurada, pero todo tiene que ir cuadrando y encajando perfectamente, ¿no?, entonces, ah, ok, ¿cómo lo vamos a mostrar? Bueno, yo quiero que ellos lo identifiquen en un reporte psicológico, ¿no?, entonces ahí están, ¿no?, entonces tuve que construir también, ¿no?, esos casos clínicos, ¿no?, para que fueran la parte complementaria de lo que yo les estaba mostrando visualmente. Aparte de eso, ¿no?, la forma en que yo presenté algunos otros recursos, ¿no?, y por eso les decía yo que un REA es como un gran recurso lleno de recursos chiquitos, ¿no?, entonces, infografías, un mapa conceptual, ¿no?, porque les puse ahí conceptos, ¿no?, dentro de la plataforma a través de un glosario, pero la imagen, ¿no?, entonces la parte, ¿no?, de un estudio, ¿no?, pero generalmente, ¿no?, y también, ¿no?, la forma, al final debemos destacar también la evaluación. Tuve que elaborar una rúbrica, ¿no?, para que pudiéramos ver si realmente se estaba logrando, ¿no?, al final del recurso, ¿no?, en la última etapa si el alumno realmente se comprendió. Que esa es la parte, ¿no?, como que si llegamos a la meta, ¿no?, ya está todo integrado, ¿no?, y aquí no va la parte, ¿no?, la evaluación, pero eso fue todo lo que creo que hice, ¿no?, a lo mejor hice más cosas, ¿no?, porque entre tanto, quítale, ponle, y hazle, sí, este, creo que sí me divertí, porque realmente creo que nos divertimos, ¿no?, el aprendizaje no tiene por qué ser aburrido, ¿no?, entonces a mí me encanta, ¿no?, y sobre todo, ¿no?, que me gustaría mencionar, ¿no?, que no, yo no sabía lo que era un diseño instruccional, ¿no?, para empezar, ¿no?, pero tener, ahora sí que ese diseño y contar con los autores del mismo que te van guiando, o sea, guau, o sea, ¿qué más podemos pedir?, o sea, es la parte, ¿no?, de aquí, de esta, toda esta aventura que llevamos, ¿no?, entonces sí es de ir creando, ¿no?, todas estas series de, y nos regresamos a lo mismo, ¿no?, ir creando todos esos recursos, pero que tenemos que cuidar que realmente nos van a llevar a donde nosotros hemos establecido en un momento dado, ¿no?, y también cuidar, ¿no?, esta parte, ¿no?, de la autoría, de las licencias, ¿no?, y por eso yo sí dije, no, de atribución, porque me ha costado mucho, ¿no?, y tampoco quiero que nadie lucre con lo que a mí tanto me costó, ¿no?, ya sí espero, ¿no?, que eso es lo que uno quiere, ¿no?, al menos yo, que alguien tome mi recurso, ¿no?, y lo considere y que le haga las modificaciones, yo creo que eso es lo que esperamos nosotros, ¿no?, que se use eso que con tanto esfuerzo hicimos, ¿no?, y que al final del día va a servir para alguien más, ¿no?, eso sería lo que les puedo comentar. Gracias, Fátima, y bueno, finalmente a Maribel. Bueno, pues, yo igual, de igual forma, hice un curso, es un curso que se titula curso para la elaboración de un taller con enfoque en la prevención del abuso sexual en personas con discapacidad, estaba muy largo, ya sé, pero bueno, justamente es eso, ¿no?, que los alumnos a través de este curso puedan, como proceso final, hacer la propuesta de un taller dado que, bueno, en la materia de sexualidad en personas con discapacidad, que es una materia optativa justamente del plan de estudios de psicología de 2015, pues viene como un objetivo justamente que ellos tienen que llevar a cabo un taller, ¿no?, a personas con discapacidad justamente para atender esta cuestión. Entonces, de igual forma que mi compañera, yo creo que al realizar en específico un curso, un curso en línea, requiere también realizar muchos más elementos, ¿no?, recursos pequeños, y sí, como había comentado antes, a mí me tocó hacer mucha investigación del tema de, que es de sexualidad en personas con discapacidad, que, bueno, lo elegí porque es un tema que también me interesa mucho, y también hacer investigación de la parte de, de qué es un taller, cómo se diseñó un taller, los elementos de un taller, es ese proceso, ¿no?, un poco más pedagógico. Entonces, bueno, a la hora yo de plantearlo así, voy de la mano justamente con estos dos temas, no es solamente tocar uno, ¿no?, entonces, realizar las presentaciones. Entonces, al principio yo igual tenía esa idea de, ah, pues, busco un video que hable de este tema y ya lo pongo, ¿no?, pero, híjole, es que no lo puedo utilizar por los derechos de autor. Entonces, era así que, pues, ya ni modo, ya me lo aviento. Empecé con uno, ¿no?, ya después eran así como los diagramas. Ah, pues, los diagramas son más fáciles, mapas conceptuales, mapas mentales, etc., ¿no? Pero, pues, también, o sea, con mi intención de hacer algo más dinámico e incluso más atractivo, pues, era así como de, pues, ya no me importa, me voy a echar el video completo, ¿no? Y era así, era así como de, tuve que hacer los guiones. Bueno, a mí, como dije, tengo que tener primero el guión y ya después realizarlo, ¿no? Entonces, tengo como dos o tres guiones de todos mis recursos pequeñitos, ¿no?, que tuve que realizar. Elementos que se utilizan justamente, bueno, en la plataforma de Moodle, que es donde se montó, empezar a explorar toda esta parte, ¿no?, de qué actividades les puedo dejar, el realizar los cuestionarios, cómo se está evaluando, ¿no? Y también una parte que ya había mencionado, Wendy, que era el involucrar también al docente, ¿no? Porque también me pasaba, ¿no?, que dejaba de lado al profesor y era así como de, pues, si los alumnos le entienden, qué padre, ¿no? Pero no, o sea, sí también era así como de, le tengo que mostrar al profesor, ¿no?, que esta puede ser una herramienta viable, ¿no?, para que la aplique justamente. Porque, como dice Fátima, lo que más quisiera, o quisiéramos, es que realmente tuviera una utilidad, ¿no?, en el mundo real. O sea, que no solamente quedara así como de, ah, pues, yo me titulé y ya ahí está, ¿no? O sea, a mí me daría muchísima más satisfacción justamente, ¿no?, que alguien explorara y, bueno, el tipo de licenciamiento que yo le puse es de atribución, no comercial y compartir igual. Y justamente, ¿no?, con esta intención de, hazle las modificaciones que quieras. Esa es mi propuesta, pero úsalo, ¿no? O sea, eso es lo que, lo que más me gustaría a mí. Entonces, ha sido un proceso bastante largo, pero muy divertido para mí y de mucho aprendizaje, la verdad. Y lo que más me gustó fue justamente que pude combinar aspectos que a mí me interesaban, tanto de, como de educación especial y de educación en general, ¿no?, que eran los ámbitos que más me llaman la atención. Gracias, Maribel. Bueno, pues, como hemos visto, nos han compartido parte de su experiencia desarrollando los contenidos de su REA. Y algo que han comentado en común ustedes, y creo que con esa pregunta vamos a cerrar esta mesa, es la mayoría de ustedes ha comentado que presentaron una situación para poder abordar el tema que ustedes seleccionaron. Entonces, ya para cerrar, me gustaría que en dos minutos cada uno de ustedes nos dijera por qué es importante plantear un problema en un REA para promover el aprendizaje de un determinado tema. Y si consideran que es factible o viable que durante su formación académica aprendan de estas cuestiones sobre metodologías institucionales, licenciamientos y desarrollo de recursos educativos abiertos. le voy a dar la palabra a Víctor y en el mismo orden vamos a participar. Ok, gracias, profesora. Pues, este, lo primero era, ay, si no me mal recuerdo, era, ay, recuérdeme un poquito, ya se me fue. Tenía en la punta de la lengua. Sobre la relevancia de plantear un problema como elemento para el aprendizaje de un tema. Sí, sí, muchas gracias. Es que estaba pensando en mi respuesta y se me fue la pregunta. Bueno, en muchos modelos de diseño institucional plantean esa forma. Igual hay algunas teorías que plantean eso, ¿no? El aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Basado en problemas. Y, bueno, este, como, como es el caso de nosotros que utilizamos el modelo SOC, iniciamos con un, con un problema. Aquí lo importante o la relevancia que tiene es que genera interés en el estudiante, ¿no? Para, para, este, resolver ese problema, para aprender estos nuevos, este, conceptos, estos nuevos elementos, este tema en general. Entonces, creo que es, es muy importante empezar con un problema que sea primero relevante para el estudiante. Después también que, que, que tenga diversas, este, opciones a resolver, ¿no? Que no se resuelva nada más en, en un, en una sentada, ¿no? Que, que tenga diferentes formas y maneras de resolverse para que así el estudiante, pues, le interese, ¿no? Resolver este problema, este, llegar a, a una solución. Entonces, creo que esa es la ventaja de, de, de iniciar, este, una instrucción con un problema, ¿no? Y no, y no, este, entrar directamente con lo que es la información. Entonces, en mi caso, este, utilicé, este, un problema sobre un estudiante que igual iba, iba, iba a titularse y que le gustaba lo que es el área de la psicología educativa y entonces, por lo tanto, le interesaba conocer las funciones, ¿no? Y los lugares en donde podía trabajar, ¿no? Donde podría aplicar sus, sus conocimientos. Entonces, ese fue el problema. Quizá lo base en mi situación personal, pero creo que muchos, muchos, este, estudiantes comparten eso mismo, ¿no? Cuando, cuando salimos de la licenciatura es, ¿ahora qué voy a hacer? Y, este, ¿cuál era la otra? Ah, sí, ya, ya lo recalé. La otra es, este, ¿por qué es importante conocer del licenciamiento o sobre, o por qué es importante conocer de, o, ajá, sobre los recursos educativos abiertos? Creo que me parece muy importante, ya que nosotros como, como profesionistas, como profesionistas, este, también llegamos a elaborar materiales educativos, siendo del área que, que hayamos elegido, o sea, hasta, ya escuchamos, este, aquí nuestras compañeras que sus, sus trabajos van en diversas áreas, ¿no? El mío es educativo, pero quizá el otro es clínico, el otro, el otro llega a ser organizacional, o así, entonces, creo que conocer primero de, que es un recurso educativo abierto, nos sirve mucho en la licenciatura, porque nosotros podemos, este, salir, y aunque no nos dedicamos a lo educativo, también podemos generar, este, material con el propósito de enseñar algo, ¿no? Ya sea, este, un taller como, como el de la compañera de prevención de, de cualquier tipo de, de cosa, entonces, este, creo que es interesante, conocer lo que es un recurso educativo abierto, y el licenciamiento, pues, va de la vano, ¿no? Porque también lo que queremos es que, si bien se comparta, también se nos respete y se nos tenga en cuenta, ¿no? A nosotros como autores, entonces, creo que eso es muy importante, y, y eso es algo que también se maneja, dado que podemos, este, utilizar, o titularnos por tesis, por tesina, entonces, también, todo este material tiene un licenciamiento, todo el material que lleguemos a realizar va a tener un licenciamiento en donde damos, damos por hecho que todo ese material, nosotros lo realizamos, y, pero también consultamos cierta, esta información, y también le damos crédito a esos autores de los que utilizamos su información, y creo que ya respondí las preguntas. Gracias, Víctor. Wendy. Ok, gracias. Bueno, la primera iba, ¿por qué es importante el planteamiento del problema para el aprendizaje, no? Bueno, en este caso, es importante comenzar o partir de un problema porque esto va a hacer que el aprendizaje sea más significativo. ¿Por qué? Porque el estudiante va a tomar recursos que él ya sabía, pero a la vez va a necesitar los recursos que nosotros le vamos a dar para poder resolver este problema. En este caso, pues, el aprendizaje va a ser significativo precisamente por eso. En el caso de mi recurso, tomaba muchas experiencias cotidianas o noticias cotidianas para que este aprendizaje significativo fuera, pues, más interiorizado, ¿no? O sea, más personal. Entonces, por eso es importante partir de un problema. Aparte de que también a partir del error, es como el estudiante, pues, muchas veces aprende más, ¿no? Equivocándose. Para resolver un problema, pues, te tienes que equivocar. Tienes que probar diferentes elementos, equivocarte, y después ya vas a aprender cuál es el correcto para poder resolverlo. ¿Por qué es importante guiarse por un modelo de diseño instruccional? Bueno, o sea, hoy en día que se utilizan tanto los medios digitales para el aprendizaje, pues, creo que queda muy claro por qué es importante guiarse por un modelo de diseño instruccional. Me ha tocado ver que con hermanos, primos, los profesores no dan a entender cuál es su objetivo con las actividades que solicitan, ¿no? O incluso las instrucciones que dan, pues, no son muy claras o no llevan un orden. Entonces, es a partir del diseño instruccional como pueden precisamente decir quiero esto, de esta manera, en este tiempo, por este medio. Entonces, pues, es muy importante. Y creo que sería algo que sería importante que se le diera difusión, sobre todo ahorita con esto de la pandemia y la enseñanza a distancia. Entonces, el licenciamiento. Bueno, como ya mencionábamos, es importante dar el crédito a los autores. Si bien puedes utilizar ciertos elementos que están en internet, pues, es importante que se sepa quién lo hizo y no solamente utilizarlo, ¿no? Entonces, no sé si me hizo falta alguna pregunta, maestra. Todo bien, Wendy. Gracias por tu participación. Y, bueno, vamos a pasar con Fátima. Ok, bueno, este, como ya han mencionado, ¿no? Los compañeros nos guiamos por el diseño instruccional SOC que, bueno, en su inicio tenemos que poner esa problemática, ¿no? Que el estudiante tiene que resolver a través de todas esas etapas, ¿no? Entonces, para no ser tan repetitivo, ¿no? Y en cuestión de los licenciamientos, ¿no? Sobre todo, ¿no?, lo que hemos estado destacando, ¿no? Que se le dé el crédito, ¿no?, al autor, ¿no? Y sobre todo, también nosotros podamos decidir qué queremos que se haga, ¿no?, con ese recurso, ¿no? Que es lo importante también aquí, ¿no? Y, bueno, la importancia de los contenidos que tú vas a ir construyendo y elaborando, ¿no?, para tu REA. A mí me parece muy importante y muy pertinente, ¿no?, que, como dicen también, ¿no?, que se le diera más difusión, ¿no?, a este tipo de recursos, ¿no?, porque, pues obviamente, ¿no?, nos encontramos en una situación derivada, ¿no?, como ya sabemos todos de la pandemia y que también guarda, considero, ¿no?, estrecha relación con precisamente con esta, con estos, digamos, cursos, ¿no?, con este que han estado elaborando, ¿no?, del CHAP, ¿no?, que hemos visto también posiblemente en algunas sesiones, ¿no?, que destacan la importancia del aprendizaje como se está dando ahora, ¿no? Entonces, obviamente, el poder construir, ¿no?, material, ¿no?, a través del diseño, de un diseño instruccional SOC, nos da ventajas, no tan solo para poder establecer, ¿no?, qué es el material que yo quiero construir, ¿no?, sino que a su vez somos capaces de manejar diversas plataformas, ¿no?, educativas, tecnológicas, otras aplicaciones, ¿no?, que facilitan de algún modo, pues, lo que nosotros no tenemos hoy en día, ¿no?, porque prueba de ello es como estamos ahorita en este momento, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿no?, el poder manejar todas estas herramientas, ¿no?, y sobre todo que se le dé el uso adecuado en el ámbito educativo, que nos podemos perder un poquito si no tenemos claro qué es lo que yo quiero que aprendan, ¿no?, y qué es lo que yo quiero construir, ¿no? Entonces, el poder darle más, este, publicidad, ¿no?, a esto, mayor conocimiento, ¿no?, de estos diseños instruccionales para mí sería fantástico, ¿no?, y que también, ¿no?, considerar que nosotros, como psicólogos, como decía por ahí el compañero, podemos, ¿no?, en algún momento dar un curso, ¿no?, y bueno, ahí aplicamos, ¿no?, entonces, no está muy separado, ¿no?, esta parte educativa, ¿no?, entonces, seguir formándonos, ¿no?, en lo que se necesita hoy en día, ¿no?, las nuevas tecnologías y cómo las vamos a aplicar. Gracias, Fátima. Finalmente, pasamos con Maribel. Pues, de manera breve, bien mencionado a mis compañeros, ¿no?, el planteamiento de problemas se apega mucho a experiencias cercanas a la realidad, entonces, esto sirve o fomenta, ¿no?, que creo yo como una empatía, ¿no?, y al sentir como una empatía con ese problema, a la vez hay interés, ¿no?, entonces, ya, ahora sí que si nos ganamos el interés de un alumno para que aprenda, ya vamos más allá que para acá, ¿no?, entonces, pues, sí, es algo básico y además también a partir de ahí ya nos basamos todo lo demás y bien mencionaban que tenemos que tener un objetivo, ¿no?, presente, bien planteado, respecto a qué es lo que queremos lograr con nuestros recursos, de aquí la importancia, pues, de la metodología, ¿no?, de instruccionar, que menciona, igual yo creo que este último año nos dimos cuenta, ¿no?, de qué tan importante es tener una estrategia clara para llevar a cabo la enseñanza, ¿no?, y porque ahora sí que al final de cuentas, creo yo, no importa tanto el medio, sino la forma en que se, la forma en que se da a conocer esto, ¿no?, a través de ese medio, justamente. Por ejemplo, bueno, mi papá es este profesor de secundaria, de taller, entonces, he visto como batalla, ¿no?, porque justamente bien mencionaba Wendy, hay muchos profesores que no están acostumbrados, ¿no?, a llevar una metodología clara, entonces justamente cambiarles el contexto fue algo bastante impactante, ¿no?, y que les dificultó hasta cierto punto llevar a cabo su trabajo, sin embargo, bueno, creo que igual todos nos adaptamos a nuestras posibilidades y se hizo, se ha hecho todo el esfuerzo posible, pero justamente, ¿no?, aquí la importancia de seguir fomentando el hecho de no solamente dar información por darla, sino que se establezca un proceso para el aprendizaje, el aprendizaje, ¿cómo decirlo?, como puro, ¿no?, más, más real, no solamente que los alumnos digan, pues, me aprendí las fechas de tal a tal cosa y ya, ¿no?, ya después se me va a olvidar, o sea, eso no es aprendizaje completo, ¿no?, lo siento yo, pero, sí, este, igual, de igual forma los licenciamientos, se me hace algo muy importante el tener que fomentar de nueva cuenta que los recursos sean de acceso libre, porque qué injusto, ¿no?, para, por ejemplo, en México que aún tenemos limitantes para llevar educación a todos los rincones, el hecho de que nosotros tengamos como ciertas ventajas, creo que nos hace responsables, ¿no?, de poder no solo quedarnos con ese conocimiento y querer lucrar de ello, ¿no?, entonces, poder fomentar eso y que pueda llegar a todas partes posibles para mí es algo muy importante. Gracias, Maribel, bueno, pues hemos llegado al final de esta mesa, yo les agradezco mucho su participación con sus experiencias, narrando sus experiencias sobre diseñar un REA, ¿no?, particularmente ese era el objetivo de esta mesa, que nos dijeran cuáles fueron los elementos que tuvieron que contemplar para diseñarlos, los elementos que tuvieron que aprender el desconocimiento, ¿no?, de que puedo yo utilizar todo lo que está en internet, no, hay limitantes en ese sentido, pues ir trabajando en cómo construir y configurar su recurso, particularmente también algo que ustedes resaltan, ¿no?, es el cómo parto yo lo que yo he diseñado, lo que yo he creado para los demás, ¿no?, y que al final el conocimiento debe ser así, ¿no?, compartido para que, pues, todos puedan beneficiarnos de ello, ¿no?, y qué mejor que construir de manera conjunta. Yo les agradezco mucho por su participación. Tenemos que Telegram ya no nos da tiempo de abordarlos, pero en general refiere precisamente a esta, comentan sobre la modalidad de titulación, la modalidad de titulación fue el pretexto para que nosotros pudiéramos abordar el diseño de recursos educativos abiertos, ¿no?, es decir, para enriquecer a nuestra licenciatura con posiciones del aula presencial o de los materiales que generalmente predominan en su ayed, ¿no? Entonces, tratar de diversificar estos espacios y qué mejor que ayudar pero con unos recursos que tengan elementos que lo sepan implementar y que al docente le sirvan al final. Entonces, nuevamente les agradezco su participación, chicos, y bueno, pasamos a la conferencia del día de hoy. Muchas gracias. Bueno, aquí ya va a caer un aguacero. Esperemos que todo esté bien con la luz y la conexión. Gracias.